el tiempo se hizo nosotros escogimos webloic por el tema de que parte de la experiencia de nuestros compañeros en el desarrollo apostamos por el ganador investigamos teníamos varias reseñas que era bastante bueno verdad entonces se puede ver aquí en el Ben March los casos de éxito y también en el tema de si lo quisiéramos implementar en una empresa por ejemplo tiene como bastante cuando uno tiene problemas me olvido el nombre soporte y en español entonces si no es una ventaja verdad pero ya el que tenga el soporte en español le da el plus y en el tema del licenciamiento siempre me dije no no pude averiguar los precios solo me dijeron que era suscripción pero no no pude averiguar los precios ejemplo para el tema de Oracle ustedes entran a la página y por lo menos el PAS lo van a poder ver ustedes ahí estiman si lo quieren tener cuánto tiempo lo quieren tener arriba por ejemplo y si ustedes tienen algún contrato adherido como un nula por ejemplo que les permite tener a mitad de costo eso sí está en la página hay una calculadora para la nube de Oracle en el tema del benchmarking esto es no sé si tendría alguna pregunta sobre esto o me quisiera hacer una pregunta mejor dicho ok partner local de verdad sonda México no pero ah local what sí yo les puse la tab pero partiendo de yo yo en Guate no encontré el que encontré fue que en sonda México creo que es Datum perdón Fernando Velasco Datum sí Datum es el que da soporte GM creo que también no tengo Oracle Redsoft otro que les vende Redsoft GBM no no he visto que ellos vendan Oracle venden Microsoft y algunos otros entonces ahí hay que agregar Datum Redsoft no tengo otra en mente pero sí hay unos partners por lo menos el el oficial o el más conocido es Datum creo que ahora ya no sé si vende licenciamiento creo que ahora no sé si son los soportes entonces hay que agregar eso ok yo lo voy a agregar aquí este es el pdf sí 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 yo sí preguntas weblogic mata a todos los demás así de una vez pero nos queda de que no tenemos presupuesto en la empresa cuál elegiría aparte weblogic la Apache tal vez a ver que todos sus compañeros leí me diría por el J-Boss porque J-Boss es mucho más versátil es menos costoso bueno los precios de Oracle varían dependiendo de la versión si es el Enterprise o si va creciendo puede ir desde 5 mil dólares hasta casi 50 mil dólares el de el J-Boss es más o menos creo que no más de 8 mil dólares los componentes son similares ambos utilizan TUI y GUI el weblogic se puede tunear más rápido pero el J-Boss es más amigable y en y en general también la interfaz gráfica y la forma de configurar del J-Boss a mi criterio es un poco más versátil y por ser Red Hat es open source también a nivel de seguridad seguiría utilizando J-Boss le quería J-Boss pregunto porque veo que la última versión que ustedes encontraron fue 2007 bueno mi criterio todo lo que tenga que ver con unix linux es muy seguro entonces puedes esconder los archivos puedes frear los archivos se pueden manejar muchas muchas formas para esconder los archivos y no permitir ataques pero desconozco a ciencias ciertas y pueden haber otras formas la verdad sobre el tema la versión por temas de riesgo y seguridad es algo que lo tiene en contra después de la usabilidad portabilidad y facilidad de uso a nivel de administración y no necesariamente en Excel linux no es menos vulnerable eso sí es comprobado ok yo ahí les compartí el link para ustedes que puedan colocar el tema de las la calculadora para el para el sistema perdón para la para el servidor de aplicaciones que eligieron que este caso web project y ahí ustedes pueden estimar cosas la mayoría de páginas que venden en cloud y lo único que no veo es cuál es la última versión de web project o version número la 12 si no estoy mal 12c 12c perdón ok gracias bueno entonces ahora sí vayamos a la de dejo dejo que se perdón dejo 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 Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Pueden ver mi pantalla? Correcto. Ah, ok, perfecto. Estamos en el documento de donde instalamos, solo para corregirlos, es el 14C del 2020, esa es la última versión. Con el tema de complejidad para la instalación, estaba en una pantalla en donde pedía la ruta de instalación y me indicaba que la ruta no existía o que no podía acceder a la ruta. En fin, fue lo que llevó más tiempo la investigación y tratar de probar del por qué no podía instalar. Entonces, les voy a mostrar un segundo. Ahí, aunque la versión aparezca como 14, la versión estable oficial que se puede utilizar en la 2C. Ok. Muy bien, es que tengo varias pantallas, no sé si están viendo ahora una pantalla de Windows, perdonen. El escritorio. El escritorio de Windows. Perdón. Sí. 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 Ah, ok. Sí, entre los problemas que tuve para la instalación es precisamente que no me dejaba continuar porque la ruta no la reconocía. Cambié incluso al directorio raíz a otro disco y nunca pude instalar hasta que modifiqué las variables de entorno. Bueno, en las variables de entorno, apunté la carpeta temporal a otra carpeta en el disco raíz. Puede ser de cualquier nombre, solo cambié la carpeta del sistema a otra carpeta y de esa manera ya me permitió instalarlo. Aquí estaba corriendo algunos programas de Java y tenía una versión instalada, pero no me funcionó. Entonces, verifiqué y esta fue la versión que me funcionó precisamente con la instalación de WebLogic. Entonces, solo necesité este archivo, que es el ejecutable YARP que realiza toda la instalación del servidor y prácticamente esta versión del JDK. Entonces, solo se configura la variable temporal, se configura lo de la variable de entorno, ejecutamos este archivo e inicia automáticamente y nos inicia el asistente de instalación. Eso fue prácticamente lo que encontré con el tema de la instalación. Eso fue lo que más me llevó tiempo, de poder figurar el por qué no me permitía instalar. Seguidamente, por lo que noté, yo nunca lo había utilizado, se maneja por dominios que eran como los servidores que vamos a generar. Entonces, a cada dominio se le asigna servidores, se le asignan nodos y se le asigna alguna plantilla que queramos utilizar. Seguido, obviamente, la configuración de un usuario y una contraseña para poder administrar. Y una vez instalado y configurado los nombres de dominio, solo se ejecuta el servicio de StartWebLogic para poder iniciarlo. Cuando iniciamos este proceso, nos solicita nuestro usuario y contraseña que configuramos administrador y ya automáticamente ya podemos ingresar a la dirección que a mí, en este caso, me generó el puerto 7002. Y aquí está, este es el formulario para iniciar sesión. La consola administrativa. Ajá, la consola administrativa. Tuve un poco de problema también al iniciar esta consola porque a veces ejecutaba el servicio y me daba algunos errores. Entonces, pero obviamente era por permisos, a veces algunas carpetas que no podía acceder y todo, pero finalmente sí se logró iniciar. Y esta es la consola administrativa. Como vemos, acá está la versión 14.1. Y solamente la instalación fue muy sencilla. Nos llevamos, me llevé como, como 30 minutos después de resolver el tema del, la, los problemas que se dieron por el, que no reconocía la ruta y lo de las versiones de Java. Una vez resuelto eso, lo instalé nuevamente porque lo había desinstalado porque esta máquina no era para esto precisamente. Entonces, me llevé como 30 minutos en instalarlo una vez resuelto los problemas que había tenido inicialmente. Una vez la descarga, digamos que si quitáramos ese tiempo en lo que usted estuvo buscando o resolviendo. Sí, 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 fue lo que me llevó más tiempo porque busqué la documentación oficial y no había nada con respecto al número de error que generaba. Y no encontré ninguna documentación al respecto, solo intenté cambiarlo porque sí me, me tiraba con un error de espacio de disco también. Entonces, eh, reconocía como que la carpeta a donde extraía los archivos ya no tenía espacio y cuando el disco sí es bastante amplio. Entonces, por eso cambié los permisos, cambié la carpeta temporal que es a donde extraía los archivos, la cambié, cambié de dirección desde el, los variables de entorno. Entonces, de esa manera ya no tuve error de que el espacio fuera un problema o que la, la ruta no, la ruta de instalación no reconocía porque la ruta de instalación también se estaba realizando directamente sobre el disco raíz en la carpeta Oracle. Como pueden observar, acá hice varias pruebas y aquí tengo Oracle 1, Oracle Old, Oracle Old 2 porque esas fueron las instalaciones que me fallaron y finalmente esta es la carpeta que está funcionando. Entramos a la carpeta de Oracle, encontramos el middleware, Oracle Home, en Oracle Home, eh, encontramos, eh, User Projects, que es en donde podemos encontrar prácticamente los dominios donde, que estamos alojando nuestro servidor. En los domains, encontramos el, yo lo dejé tal cual porque obviamente tenía como que ese, ese problema de que me volviera a fallar, entonces dejé como base domain, pero podemos incluso ejecutar nuevamente el instalador de paquetes y, y crear otro dominio con otro, asignarle otros servidores, otros nodos, y a esos nodos asignarle las plantillas que prácticamente son, eh, como los sitios web que vamos a, que vamos a, a, ah, deploys, vamos a, vamos a, desplegar. Y, en, hay algunas otras configuraciones que se pueden realizar a cada dominio que están en la carpeta BIM, como reiniciar el servicio o iniciar el servicio, pero, eh, obviamente de, de este dominio, entonces, nos crea las carpetas, eh, nos crea los, los servicios de, de cada dominio y nos, los, nos, nos divide por, por, por la carpeta dependiendo del nombre del dominio que vayamos creando. Tengo una duda. Tengo una duda. La versión que descargamos, ¿es alguna versión en particular? ¿Enterprise? ¿Single? ¿O es, o no hay versiones? solo me aparecieron unas versiones que yo descargué prácticamente la última pero hay como tres me refiero al tipo tal vez no a la versión en particular que ya sabemos que es la 141 yo no encontré no encontré ninguna no encontré ninguna versión ni Enterprise ni Essential ni Basic o lo que fuera sino solo encontré esta lo que sí es que habían unos como aparecían como Light como Slim y habían otras como que unas versiones que eran más pesadas que obviamente estuve verificando y lo que traían eran como más características correcto entonces pero esta es la versión que instalé pudimos probar una aplicación no la verdad es de que sí había tratado de montar algo pero la había desinstalado de hecho desinstalé el WebLogic y por temas de la entrega lo volví a instalar entonces ya no tuve tiempo de volver a montar lo que había bueno digamos que como complemento con el tema de WebLogic en el ecosistema de Oracle los dominios que menciona su compañero son bien importantes porque yo puedo tener un WebLogic administrador digamos pero en cada dominio yo podría tener diferentes tipos de soluciones middleware por ejemplo yo puedo tener un OSB que es el Oracle Integration Bus de Oracle puedo también tener una solución de analítica o publisher que también necesita un dominio y es montado sobre WebLogic también un tema de documentos virtuales que por ejemplo Oracle tiene una solución que se llama WebContent por ejemplo también es montado en otro dominio pero todo es sobre WebLogic si o sea todo el ecosistema de Oracle cualquier solución que ustedes quieran implementar necesitan de un dominio y necesitan implementar WebLogic para montarlo sobre el servidor de aplicaciones bajo la temática que tiene Oracle entonces es como el corazón podría decir de todas las soluciones que Oracle les puede implementar por eso el manejo de los dominios a excepción de la base de datos ¿algo más que quieran complementar? ¿algun otro de sus compañeros que no se hagan que quiera complementar sobre el tema de la instalación? ¿Fernando? ¿Larry? No, de mi parte ¿no? No, no de mi parte tampoco Gracias estimados ¿no? No, de mi parte de mi parte de mi parte Gracias.